Amigos, es un gusto que nos acompañen en un programa más de Ecuador Olímpico, en donde les informamos las novedades deportivas nacionales e internacionales. Nos encontramos en las instalaciones del Museo del COE y vamos a empezar el programa hablando de los preliminares del octavo festival olímpico que se dará en Manta. Para ello tenemos como invitado especial al economista Anilo Carrera, el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Bienvenido, economista. Gracias, Anita. Sabemos que se van a unir tres eventos ahora en Manta. Háblenos un poco de los preparativos de ellos. Bueno, efectivamente se realizarán los octavos Juegos Olímpicos, los segundos Juegos Olímpicos de Deportes de Playa y los primeros Juegos Nacionales, con una modalidad por primera vez que se está realizando, por el cual un deporte que es practicado en cinco provincias y es acreditado por cinco provincias, se convierte ya en Juego Nacional. Pero son 47 deportes en total, de los cuales 28 deportes se van a realizar en Manta, 10 en Puerto Viejo, 7 en Guayaquil, 1 en Salinas y 2 en Quito. Esto es en función de los requerimientos de acomodación y también de los escenarios deportivos disponibles. Así que va a ser, pero de todas maneras, es un multievento, el más grande del país, que se constituye un evento de primer orden deportivo a nivel nacional, porque participan los mejores deportistas del país en categorías absolutas. Así que esto no es para menores, esto es para adultos, los que están en el ranking más alto de cada deporte. ¿Y va a haber también la participación de delegaciones internacionales? En cinco deportes va a haber participación internacional. Uno de ellos, un panamericano de billar, panamericano de box, también están participando en delegaciones en squash, en badminton y una más. Pero miren, había 12 deportes que estaban a nivel internacional, se habían inscrito, como es Grima también va a ser uno de ellos. Pero con el cambio de fecha de noviembre a diciembre, pues ya no se pudo mantener el contacto internacional que se cedió a otro país, porque no se pueden cambiar las fechas en eventos internacionales. Pero esperamos que eso se debió al problema que hay, que toda compra, toda reservación tiene que ser hecha a través del portal de compra, porque son recursos del Estado, básicamente, otorgados por el Ministerio de Deportes, que contribuye con 800 mil dólares para estos juegos. Si uno compara esos 800 mil dólares con lo que costaba unos Juegos Nacionales de más de 10 o 12 millones de dólares, veremos que hay una gran eficiencia en el manejo de estos recursos. ¿Cuántas medallas se van a disputar? Se van a disputar de oro 1.100 medallas. Fíjense la cantidad de pruebas que hay. Es decir, en total va a haber más de 3.000 medallas. Van a venir 3.500, 3.000 deportistas, es la última cifra que tenemos, 500 entre dirigentes y entrenadores, personal y oficiales, también 350 jueces, así que más de 4.000 personas asistirán a todos estos eventos. Disculpe que lo interrumpa, ¿por qué se eligió como sede a Manta y Porto Vía? Bueno, hubo el interés de la ciudad de Manta de hacer estos juegos, bueno, nos hizo una propuesta y el Comité Olímpico aceptó. Uy, entonces las expectativas son muy grandes. Y Porto Vía también tiene unas muy buenas instalaciones deportivas. Entre los dos, entre los dos se están realizando 37 deportes. Y no se olvide que el próximo año, en el mes de diciembre, se realizarán los segundos juegos sudamericanos de deportes de playas en Manta. Entonces, obviamente queríamos que Manta sea el sitio donde se realicen como un preámbulo a lo que va a ser los juegos del próximo año, los sudamericanos de deportes de playas. Bueno, muchísimas gracias, economista, por habernos acompañado y hacernos conocer más de los preliminares de este festival. Un placer. Y bueno, ahora nos vamos a un corte, pero les recordamos que si quieren ampliar las novedades deportivas, pueden visitar nuestra página web www.coe.org.es Ya regresamos. Búscanos en Facebook y únete a nuestro grupo Ecuador Olímpico.